Durante el encuentro, cada equipo debe estimar los puntos que va a conseguir a lo largo del partido. Gracias a esa estimación, podrán obtener puntos en función de lo cerca que haya quedado la estimación de la puntuación final. Un equipo con dos robots puede tener dos pantallas de puntuación, pero esta será la suma de los valores de las dos pantallas. Si la puntuación cambia después de que termine el partido, se perderá el bono. El bono de estimación se calcula de la siguiente manera. La puntuación es la anotada por el equipo durante el partido. Delta es la diferencia entre el puntuaje realizado por el equipo durante el partido y la puntuación estimada por el equipo. Esta siempre es positiva. La bonificación se suma a los puntos del equipo. Una bonificación negativa se reduce a cero. Una puntuación de cero no puede dar derecho a ninguna bonificación. Resumiendo, estos son los puntos que podéis ganar en cada partido. 1. Creación de calles. Un punto por boya válida en el puerto. Un punto adicional por boya válida en línea de color. Dos puntos por par de bollas válido en la línea de color de un puerto. Una verde y otra roja. Dos. Las mangas de viento. Cinco puntos si habéis levantado solo una manga de viento. Quince puntos si son ambas mangas de viento las que habéis levantado. Tres. El faro. Dos puntos por colocar el faro. Tres puntos adicionales por activar el faro durante el partido. Diez puntos adicionales si el faro ha sido activado, siempre que sea válido. Cuatro. Zona de amarre. Cinco puntos si el robot principal está en la zona de amarre contraria a la indicada de la veleta. Diez puntos si el robot principal está en la zona de amarre indicada por la veleta. Cinco. Banderas. Diez puntos si uno de los robots alza la bandera a tiempo. Seis. Estimación de puntos. Como hemos comentado, la estimación de puntos se hace a partir de la fórmula. Siete. Como puntos extra. Existe el penalti. Un penalti es una pérdida de 20 puntos en el resultado del partido. Pueden ser aplicados varios penaltis. Se bonificará con 5 puntos a los equipos que no hayan obtenido ningún penalti. Ya estáis preparados para calcular la puntuación. ¡Mucha suerte!